¿Qué le pasa señora? ¿Por qué me empujan? Ya entiende el mensaje, aquí no eres bienvenida Entiéndalo, simplemente nos enamoramos, entiéndalo ¿Qué dijiste babosa? Él no va a estar nunca con ninguna mujer Él es mío Mío, entiéndelo, mío Usted está enferma Y tú estas dos pasos de estar bajo tierra, escuincla corriente Amor, mamá Si no quieres que te siga haciendo la vida imposible Más te vale que te calles el hocico alopriciente ¿Cómo están las dos mujeres más importantes de mi vida? Ay mi amor, qué bueno que llegaste bien Amor, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás mojada? Ay pues ella aquí de descuidada que se cayó al agua Pero mi hijita, si te lo he dicho siempre Si ocupas ayuda, pídemela Somos familia con confianza Amor, ¿estás bien? ¿No te pasa nada? Amor Amor Oye Lucía, espera, te estoy hablando ¿Estás bien? Sí, solo me marié y ya ¿Qué? ¿Por mi embarazo? ¿Quieres que veamos al doctor? No, no es nada, no te preocupes ¿Ya le dijiste a tu mamá que íbamos a tener un hijo? No, pensaba decirle un rato más Mucho vestido para tan poca mujer Oye, por cierto, ¿crees poder acompañarme a la comunidad de trabajo? ¿Por qué estás bien? Sí, no te preocupes Solo voy y me cambio al cuarto, ¿sí mi amor? Ok Si las cucarachas fueran más grandes, juraría que eres tú Sí, licenciado No se preocupe Ahí estaremos el ratito Ah, como una media hora aproximadamente Ok, bueno, ahí nos vemos Gracias Amor, ya está lista ¡Ay, no! ¿Pero qué es esto? ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto grito? Amor, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No le aguanto el vestido Pero mi cielo, te dije que le bajaras a las tortillas Ay, amor ¿Sólo no hice el vestido? Ay, menos mal A ver, tú eres hermosa, así como estás, ¿sí? Pero mira, no importa Vamos a comprarte uno nuevo ¿Te parece? Amiga Oye, ¿tu hijo aún es actor? Perfecto Perfecto Bueno, no ya lo doy, amor Para sí es precioso ¡Ay, cabrón! ¿Tú quién eres? ¿Qué haces en mi cama? ¿Quién soy? ¿Me te acuerdas? No, no, no Oye, oye, tranquila Si no podía dormir aquí, no supiéramos ir a un hotel ¿Qué? ¿No? ¿Qué de qué estás hablando? ¡Las redes de mi cama! ¡Las redes! Pero sí te la pasaste muy bien ¿Qué no? ¿Cómo que no? Yo me la paso muy bien Mira, hijo, tu noviecita ¡Lucía, ¿qué es eso? ¿Por qué no me dijiste que tenías morir? ¡No! Mi amor, por favor, tú sabes que esto no es así Y tú y yo dormimos juntos aquí ¿Haces como me pagas? Yo trabajaba el otro día como loco Y tú acostándote con alguien en mi cama No, mi amor, mira Tú sabes perfectamente que aquí dormimos tú y yo, por favor Bueno, yo me paso a retirar Disculpa, socio Ay, hijo, que íbamos a imaginar que era esta clase de mujer Y yo que la quise como a una hija No, mi amor, por favor No, esto se acabó No, señora, por favor Usted sabe perfectamente Usted vio cuando llegamos él y yo a dormir No había manera de que yo metiera a un hombre, por favor Y yo no sé a qué hora se te ocurrió meter a otro hombre en la cama No, no es cierto, no es así Yo no tengo a nadie Quiero que te largues en ese instante No, 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 mi amor ¿Y la boda? Quiero volver a ver No La boda se cancela Ya escuchaste a mí Lucía, espera ¿Se olvidó esto? Por fin te me largas a tu rancho Usted hizo esto Sí, te dije que una de las dos iba a salir de esta casa Y nunca morrás con alguien de mi vida Señora, pero eso no es justo Yo nunca le hice nada Te largas a llorar a tu jacal La señora de esta casa soy yo No puedo creer que sea capaz de destruirle la vida de su hijo ¿Destruirla? Yo estuve en un matrimonio Y es un maldito infierno Y nunca voy a permitir que mi hijo se case contigo Así que te me largas Pero ya Así mira, como vas ¿Ya? Señora, pero yo amo a su hijo de verdad Ya Es una maldita ¿Ya? Sí Te dije que es solo mío Y no lo voy a compartir con nadie Ey Lárgate de aquí, no te me acerques Tranquila, no voy a hacerte daño Mira Quiero disculparme contigo Mira, la verdad Yo soy un actor Y tu suegra me contrató para que me metiera en tu cama ¿Cómo pudiste prestarte a eso? Sí Discúlpame De verdad Tu suegra me dijo que era una broma Ella siempre me ha odiado Pero yo no Pensé que llegaría tan lejos Mira, si quieres Puedo contarle todo a tu prometido Y Tal vez te perdone Claro que no No nos va a creer Él solo va a pensar que te convencí Para que le dijeras eso Ya sé Ya tengo una idea No, no sé Bueno, es lo único que se me ocurre para que nos caigan ¿Qué estás haciendo tú aquí? Pues no me ha llegado al depósito del trabajito que hice ¿Cómo que no? Si aquí tengo el comprobante Pues a mí no me ha llegado nada Pues ahorita mismo te pago en efectivo y te me vas ya Mira Marcela La verdad es que no es el dinero lo que me interesa ¿Y ahora qué traes? Mi mamá me comentó que eres viuda Eso no tengo Pues no sé Pensaba que Tal vez te sentí muy sola por la noche Pues te voy a confesar que A mí siempre me has encantado Pero muchísimo ¿Te acuerdas cuando en la adolescencia una vez entré a tu baño y te viste? No Pues la verdad es que No fue accidente y no te puedo sacar de mi mente Eso sabes ¿En serio Andresito? Sí No te puedo sacar de mi mente Marcela Ya hablan de en serio Marcelita Esa muchacha se ve que es buena muchacha ¿Por qué le hiciste eso? Ay Andresito Tú no entiendes nada ¿Ustedes los hombres se enamoran? De la primera que pasa O sea que Estás diciendo Que solamente me contrataste Para deshacerte de tu nuera Ay obvio Es mi hijo Y no voy a dejar que se case con esa zarrapastrosa Nada más Qué clase de mujercita que eres Marcela Ay ¿Quién yo? Ella Ella ¿Tú qué estás haciendo aquí? No tienes bota de dignidad ¿No entiendes que no eres bienvenida en esta casa? Pero yo sí Yo no diría lo mismo Acabo de grabar la evidencia que le confesaste a él Tu hija se vende Perdóname Tienes que entenderme Estaba desesperada De verdad Lárgate maldita puta Esta es mi casa Entiéndelo Y mira lo que te duraron tus evidencias ¿Ah? ¿Qué pasó? 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 Me atacaron ¿Sí? ¿Y qué más te hicieron mamita chula? Me dijeron que también a ti te harían daño Ya basta Lo sé todo ¿De qué estás hablando? Mi cielo Lucia me mandó un video donde se muestra todo lo que estaba pasando aquí Se lo alcancé a enviar No lo puedo creer No digas tonterías corazón Nunca creí que una madre fuera capaz de hacerles su propio hijo Lárgate de mi casa, no te quiero ver Soy tu madre No me hagas esto, me voy a morir Ya basta mamá No soy algo, no soy algo lo que puedes manipular a tanto ojos, ¿sí? Yo amo a Lucía y quiero estar con ella Y si tú no lo entiendes, no les dé mi niña a mi casa Perdón amor, me llené de coraje cuando entré al cuarto y no supe cómo reaccionar No te preocupes, yo también me sorprendí, yo no me esperaba eso Pero mira, ya pasó, sí, ya Vamos a volver a perderte